Los vecinos de Ingeniero Maswich no tenían luz, por ese motivo ayer decidieron cortar. Y cuando hablabas con ellos, te explicaban que les dijeron que en una o dos horas, el domingo, la luz iba a volver. Se cayó un transformador, otros dijeron que había también caído, se había roto. Nada concreto, nada cierto, lo único que para la gente faltaba la luz. Los vecinos cansados, que pasaban las horas, nada hacía creer que la energía iba a volver, salieron a la Panamericana. Empezaron con un corte que terminó siendo, como ustedes lo contaban ya en la presentación, de 12 horas. Esta es la imagen que los automovilistas que pasaron la noche en este lugar hubieran querido tener desde ayer a las 6 de la tarde, cuando volvían algunos a su casa, habían venido a pasar un fin de semana con su familia a la zona de Escobar, Campana, Ingeniero Maswich. Muchos no pudieron hacerlo. Y, claro, la preocupación comenzó a acrecentarse cuando algunos denunciaron robos, intimidaciones. No fue mayor la situación que se generó en cuanto a pequeños arrebatos, no fue una situación muy grave, pero sí hubo la denuncia concreta de gente que dijeron que le arrebataron un celular, le sacaban algunos pocos dineros, chicos de la zona. Ahora la situación está normalizada, pero no está asegurada. Y para finalizar, ¿por qué les digo esto? Porque la luz todavía falta. Si no vuelve en una hora, los vecinos amenazaron con volver a cortar la ruta, con una presencia de gendarmería que ustedes la están viendo en las imágenes, tanto en la mano a Campana como en la mano a Capital, a 200 metros de donde estamos y con un grupito de chicos que está sobre la colectora, prendiendo fuego, quemando pastos, como si estuvieran latentes a la espera de que alguien diga, volvemos a cortar para que salgan otra vez aquí en Maswich a cortar la Panamericana.